Pudo haber sido una tragedia. De milagro no murió nadie aplastado. No es la primera vez que pasa algo así en la zona. Estas y algunas expresiones similares se escuchaban esta tarde en Bernabé Araos al 3500 aproximadamente. El lugar entre el barrio Policial 4 y el barrio Ampliación Miguel Lillo. Un tren carguero que iba en dirección norte-sur descarriló y tres vagones casi arrollan a las precarias viviendas que existen a la vera de las vías. Y lamentablemente todas las veces el tren descarrila. La vez pasada descarrilado allá, bueno gracias a Dios que era un descampado porque es cañaveral, pero anteriormente descarrilado para la casa ahí en la misma esquina. Ahora descarrilado para ahí. Iba saliendo una señora de la casa con un bebé. Y resulta que acá el ferrocarril no hace mantención de vías. Porque si ustedes se dan cuenta, los durmientes que se han roto de la vía aquella están podridos. O sea, la vía esta ya se había salido de los durmientes. El maquinista se encontraba en su puesto pero se negó a hacer declaraciones y cerró la ventanilla para no intercambiar palabra. En tanto Alejandro, que estaba levantando una pared, comentó los momentos que vivió cuando descarrilaron los vagones, uno de los cuales quedó a escasos centímetros de su casa. A donde están los policías, antes de llegar a la calle se ha descarrilado el tren. Bueno, y se ha empezado a mover, a mover. Y bueno, ya cuando se ha empezado, antes que ya le han avisado al maquinista, ya se descarriló todo y se venía todo por aquí. Y bueno, no, por desgracia de Dios no pasó nada, siempre va y viene gente por aquí ahorita, pero no pasó ninguna desgracia, más que el descarrilamiento nomás. Y bueno, a mí no me acaso dan los materiales, nada. Así que está todo bien. No me imagino el ruido y el miedo. Al igual que la otra vecina, relató que periódicamente ocurren estos hechos. También la vía está mal, siempre descarrila aquí, allá, todo de la vía, de allá del canal hasta aquí, siempre descarrila. El año pasado descarriló dos veces, ahora ya una vez, el anterior año pasado, siempre está descarrilando, es que la vía está mal, está todo mal estado, todos durmientes, está todo podrido. La vía está, la gente tira basura, de todo un poco hay para que ayude a que pase esto.